TS-9783 Supresor Ultrasonico de Grabadores Digitales Portable El Supresor Ultrasonico de Grabadores Digitales Portable es el dispositivo más avanzado y único para asegurar la protección y privacidad de las conversaciones que se mantengan en un área. El equipo genera una barrera ultrasonica que bloquea por completo a todo tipo de dispositivos de escucha ocultos indetectables. El Supresor Ultrasonico de Grabadores Digitales Portable se convierte en una herramienta vital para resguardar la privacidad durante la realización de reuniones donde se tratara información sensible. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.